En esta gustada sección de para que tengas el dato que realmente tiene a veces algunos datos tan interesantes. Fíjense que Alexandros Yosifiris, que es especialista en inteligencia artificial de la Universidad de Arjus en Dinamarca, se vale de la tecnología de redes neuronales para analizar grandes cantidades de imágenes históricas de la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías usadas en el estudio pertenecen al archivo finlandés de la Segunda Guerra Mundial, que es de acceso público y tiene aproximadamente 160 mil imágenes captadas entre los años 1939, cuando comenzó el conflicto con Finlandia, y 1945, cuando acaba la guerra. Y en diferentes batallas, en eventos, todo se ha venido clasificando y mediante algoritmos de inteligencia artificial han logrado incluso reconocer la identidad de los fotógrafos que tomaron las imágenes basándose en el conocimiento previo de la obra de los mismos fotógrafos y la tendencia sobre las miradas que fueron captadas a través de las fotografías. Luego de analizar el trabajo de 23 conocidos artistas de la lente de Finlandia y fueron parte de la crónica de Safrijo, que fue espantoso lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y Finlandia tiene escenas tremendas de lo que sucedió. El estudio fue titulado Machine Learning Based Analysis of Finnish, o sea, Finnish es finlandés, World War II Photographers, y su objetivo es demostrar las ventajas de las redes neuronales artificiales hasta el punto de detectar a las personas que tomaron las fotografías, a los objetos y a los autores, todo esto en un marco de inteligencia artificial ligado con redes neuronales, para que tengas el dato.